Ustedes vienen de una fuente que es una isla electrónica de amor. Se oye bien romántico esta historia, pero nosotros queremos explicarlo un poco más. La emanación, la emanación es armonía, orden y unidad. Es ahí, ahí se puede explicar todo. Pero es una onda muy larga de frecuencias de energía. Y entonces unas fracciones de esa onda se utilizan para generar materia, otras fracciones de esa onda se utilizan para generar conciencia, otras para la conexión entre los planos, otra fracción se utiliza para trabajar en la construcción de otras dimensiones inferiores. Es muy complejo, pero a nosotros lo que nos parece sorprendente es que haya un grupo de gente que se entretenga con el conocimiento, pero no lo lleve adentro. Tú mismo, cabezón, tú mismo. Tú mismo, tú mismo, eres cabezadura, dura, dura, cabrón. Eres necio, testarudo. A ti hay que agarrarte como las nueces y aventarte contra la banqueta para ver si te quebras, cabrón. ¿Entiendes? Que ya lo hicieron dos veces, bueno, y lo van a volver a hacer si no te alineas. Mándale mensaje, que no lo hagan mal, que me manden un WhatsApp. Es mejor para la salud, ¿no? Un WhatsApp. Sí. Dice, mira, te lo decimos con mucho cariño y es que qué bueno que tenemos ejemplos que poner. Este es necio, tú eres terco, duro, de cabeza. Entonces, tú eres cabezón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reconocer este, a ver, ¿qué es lo que todos los libros, todos los maestros, o muchos maestros han querido decirles? Ocúpese de ustedes. Encuentre su paz interior. Ya, no le eches más. No le eches más crema a tus tacos, como dicen en México. Ya, ya. Más conocimiento no te va a acercar a la conciencia, a menos que la conciencia esté permanentemente activa. Permanentemente activa. Habrá quienes entran en debates bizantinos, de cuántos arcángeles caben en la cabeza de un alfiler. Y de qué sirve ese debate, cabrón, nada más para que tu mente se entretenga. Claro. En cambio, una persona, bueno, y queremos poner esta otra situación, que se está observando permanentemente y está reconociendo qué emoción surge, cómo reacciono ante la emoción, qué pensamientos me atormentan, si me conviene quitarlos o dejarlos. Cómo estoy yo, aunque mucha gente luego dice, ay, el yo, dijo yo, el ego, y salen corriendo y se avientan del tercer piso. Cabrones locos, cabrones locos. Todo el conocimiento sirve, todas las religiones sirven, pero sirve más que te conectes contigo, tu silencio, tu paz, que reflexiones por tu propia energía. O sea, yo, andan preguntando, y él, él es emisario, y de dónde es, y es extraterrestre o es, chingan a su madre, cabrones. Se les está dando un mensaje. ¿Y qué pasa? Ay, no, 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 no. Él es que, él es Anunnaki. Tú eres terrestre y das miedo, cabrón, haz tú para allá. O sea, mira, te lo decimos con muchísimo cariño. El pelón a cerrar te estaba encabronado, pero él, mira. ¿Todavía no se calmó de la mujer? No, todavía sigue enojado, pero, pero no, 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 hasta eso. Mira, una cosa buena que le podemos reconocer, no nos gusta reconocerle cosas buenas a él, porque como todos los seres humanos, luego se vuelan. Pero él tiene la capacidad de pasar de, de la tragedia a la alegría que da gusto. Y entonces, esa es una habilidad, esa es una habilidad. Entonces, él respira y pasa del llanto, hay gente que lo ha visto aquí llorar y tiene que enderezarse el cabrón porque nos estorba en el trabajo. Imagínate, él chillando y nosotros queriendo trabajar. No, no. Entonces, él, él tiene que, ha aprendido y así como todos lo tienen que hacer, reconocer la emoción y atraparla. Claro. Ahorita, ahorita ya se está riendo. Lo que pasa, y nosotros le agradecemos a él, que él se enoja como, como sintió que nos ofendían a nosotros. ¿Entiendes? Él sintió que nos ofendían. A nosotros no nos ofende, nada. O sea, pueden decir lo que les dé su gana. Hagan con su vida lo que les dé su gana. La recomendación de amigos es que te valdría mejor o sería mejor que te ocupes de tu vida, de la tuya, de tu vida. No vas a lograr un despertar de conciencia, ni un enriquecimiento de luz, o todo tu despertar espiritual, tirando patadas, comiéndote al prójimo. No lo vas a lograr. No vas a lograr ser más iluminado o más consciente, con más información. A ti que te gusta investigar y andas desmembrando las neuronas y entreteniéndote nada más, porque así eres tú, pues, así, entreteniéndote, entreteniéndote, como los niños que desbaratan los juguetes para ver cómo chingado funciona. Está bien. Porque tu estructura ayuda a que muchos cabezones, muchos cabezones como tú, digan, ah, es cierto, hay un espíritu, un cabrón, pero si lo sabe la humanidad desde que era garmanzo, desde que era garmanzo, chingado. Ah, pero es que ahora la ciencia, porque ellos quieren ser científicos, pendejos, científicos de qué, repiten lo que otros dijeron, esos son los científicos, es que fulano dijo, y fulano dijo, y fulano dijo, fulano dijo. No, pues, es chisme de vecindad, pero científico. Otros como tú, hacen experimentos, están muy bien, muy bien, esos, esos sí son los auténticos, vamos a llamar científicos, los que están experimentando para extraer información, pero aún así tú sabes todo el sesgo de error que puede haber. A lo mejor estás analizando un grupo de personas que todos coincidieron con este tiempo, entonces tú no puedes explicar el cerebro humano de la humanidad, o sea, el cerebro de la humanidad en el tiempo, porque estás analizando a los de ahora, estás analizando a los de tu marco de referencia, ahí hay otro sesgo, hay otro sesgo en que a lo mejor la mayoría come aceitunas y no come nopales como en México, entonces es otro sesgo, o sea, hermano, está bien que escarbes y lo que más nos gusta de tu trabajo es que tú motivas a otros que son cabezaduras a entender que hay más adentro que afuera y que donde más pueden experimentar es acá, acá y acá y que no te va a hacer ser mejor persona ni vas a desarrollar más conciencia mientras más sepas, porque el conocimiento no da la conciencia, la conciencia la da la vida llevada en conciencia, ¿entiendes lo que te decimos? Cabezón, nos cae bien ese cabezón porque es un niño genio, es el niño genio, es el niño hablando de experimentos, me encanta que estés mirando este trozo de este apasionante episodio, si es un trozo, tienes el episodio entero en nuestro canal, si te ha gustado háznoslo saber en un comentario, comparte para que lleguemos a muchos más, incluso dinos a quién te gustaría que entreviste, gracias por estar ahí y bienvenido, bienvenida al círculo. ¡Gracias!